de las carreteras principales en Guatemala, por ejemplo, en la ruta a El Salvador, le informamos acerca de un accidente de tránsito en ese lugar. Observen el kilómetro 32 entonces de la ruta a El Salvador, un tráiler perdió totalmente el control. Esto en el libramiento de Barberena, observe, quedó prácticamente obstaculizando los tres carriles en circulación de ese lugar. Imagínese, allí están los detalles, las imágenes para que usted observe, elementos ya de Provial han estado constantemente en apoyo en ese lugar para poder brindar asistencia con relación al tránsito vehicular. Este tráiler precisamente quedó atravesado en los tres carriles. Aparte, es también evidente, al inicio de las imágenes se logra observar cómo prácticamente topó, podríamos mencionar, con el paredón del lado derecho. En ese lugar se encuentra una autopatrulla de Provial, quienes están pues en apresto para poder verificar la circulación, pero sobre todo para hacer el señalamiento respectivo para los demás conductores que transitan por este lugar. Porque si usted observa directamente en el punto, es una curva. En esta curva muchos conducen a altas velocidades. Por esta razón se ha colocado en este lugar preciso los elementos de la brigada de Provial para poder brindar asistencia. Hasta el momento se desconoce qué es lo que pudo originar directamente para que ocasionara este accidente, lo cual hasta el momento ellos están allí como medida de prevención. También es importante mencionar que ya elementos de socorro se han movilizado hacia ese lugar para poder realizar las diferentes operaciones con relación a la asistencia de esta persona que iba conduciendo el vehículo pesado. Es importante también que usted tome en cuenta el riesgo de manejar en carretera. ¿Por qué razón le menciono sobre esto? Porque muchos abusan de los límites de velocidad. Hay que estar conscientes hasta cierto punto de cuál es el límite en cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Porque hay ganchos pronunciados, hay curvas muy cerradas en cada una de estas carreteras, sobre todo en este libramiento que probablemente muchos guatemaltecos no conozcan exactamente cada uno de los tramos carreteros. Por esta razón nosotros solo le recomendamos que por favor tenga mucha precaución. Por parte de las brigadas de Provial se está analizando la posibilidad de habilitar un carril auxiliar. Esto no está confirmado, pero en determinado momento ellos estarán realizando las diferentes acciones para evitar que se formen larga cola de vehículos que intenten pasar directamente sobre este sector. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina